La montaña de oriente Y cacarean las gallinas pidiendo maíz Hay revuelos de palomas en el alegro de guano Es una gloria el paisaje en el campo soberano Ay, por Dios, Sebastián, vete pronto a correr Yo no sé cuándo vas a empezar, reña Después mata el lechón pa' poderlo aliñar Que mañana es mi santo y nos vamos en fiesta Oye como trina el sinsonte Linda canción para ti, guajirita mía Guajirita de ojos tan claros como la luz del día Ay, por Dios, Sebastián, vete pronto al corral Yo no sé cuándo vas a empezar, reña Después mata el lechón pa' poderlo aliñar Que mañana es mi santo y nos vamos en fiesta Que mañana es mi santo y nos vamos en fiesta Que mañana es mi santo y nos vamos en fiesta Gracias